Reforma a la Brava. Columna de Renberto Burgos, M.D. No ha terminado la semana y esta será la semana mayor en salud. Significativos hechos marcaron los días y nos obligaron a recapacitar sobre el tema de salud en Colombia. El hundimiento en la comisión séptima de la reforma y la intervención en dos días de sanitarias y la nueva APS, dejando a cerca de 16 millones de pacientes a la deriva de los caprichos tornaísos del Estado. La falta de apoyo tiene una sola causa grande. No hubo conceso con los grupos políticos del Congreso. Hoy, y los partidos políticos consideraron que no tenían los cambios solicitados propuestos. Se escucharon todas las opiniones, las asociaciones y gremios, representación de pacientes y enfermedades huérpanas y extrañas. Los ministros estuvieron presentes y delante de ellos los miembros de la comisión votaron. La mayoría ratificó lo que habían firmado días antes y se hundió la reforma. Destaco el valor, carácter y coherencia de este grupo de senadores quienes, haciendo caso omiso a todos los ofrecimientos del gobierno, decidieron actuar a conciencia y en forma disciplinada, dijeron que no. En esto no hay vencedores ni vencidos, ganó el país y la libertad de escoger la conveniencia o de no aprobar su curso o enterrarla. Escogieron lo segundo. Los ministros presentes utilizaron las estrategias del Estado para cambiar su voto. Los recursos para dilatarlos fueron fallidos y esto que recibe el gobierno de Pedro, la derrota política más grande de su empeño en cambiar improvisando un sistema que la inmensa mayoría de pacientes piensa que está funcionando bien. 70%. Necesita algunos ajustes para universalizarlo y hacerlo un ejemplo de prevención y promoción de la salud. Los berrinches, pataletas, insultos del ministro de salud quedaron en el aire. No tuvo la inteligencia para la búsqueda de los consensos. No alcanzó el equilibrio con la otra orilla y pensó que apretando desde el Estado tendría los votos positivos. Qué gran equivocación. Su paso por el ministerio pepallido y debería estar preparando ya su salida. Otro aire se reclama. No se equivoquen cuando piense que se estatizó la salud y a la brava. Es tan fácil arrinconar las EPS. Sabemos que la unidad de pago por capitación no alcanza y su vulnerabilidad es alta. Se habla de incumplimientos. De quejas por encima del promedio nacional. Compromiso de reserva patrimonial y recursos gastados que no tienen explicación. Hubo seguimiento. Es lo que se espera ante una situación de crisis. Compañía de su ejercicio. Acompañamiento en las medidas para su cumplimiento. Y si después de estas dos condiciones no hay orden, la intervención oficial es lo indicado. No conozco sino la última medida cuando los pacientes pasaron a supervisión a la Superintendencia de Salud. Hoy la Contraloría califica esta de incompetente. Más aún, está preparado el Ministerio de Salud para recibir este flujo de pacientes. Durante los últimos 12 meses, ¿se han cambiado o se han adecuado dependencias encargadas al respecto? El ministro no ha tenido tiempo ocupado en las dirigencias para lograr el trámite de aprobación. Encargó a alguien o alguna instancia con esa responsabilidad. Cuando los pacientes no consigan citas, les falte atención y medicamentos. ¿Cómo justificarán esta irresponsabilidad? ¿Qué harán los enfermos de enfermedades de alto costo? Desproporcionada y relatoria, califican las EPNs en las medidas tomadas. Se quejan de no haber sido escuchadas. Sanitas presentó en diciembre de 2023 plan de reorganización institucional y mostraba su respaldo patrimonial. El gobierno, a través de estas intervenciones, 25 millones de pacientes está haciendo la reforma y lo hace por la puerta de atrás, dejando a los pacientes que alcancen sin ventilación asistencial. Hay que tener presentes las historias de las intervenciones en salud. Es muy sencillo preguntar por Capricorn o Pamizanar y llegaremos a la conclusión de su destino por la liquidación. En los últimos cinco años, todas han sido sepultadas. Con un revólver en la sien, ¿podrías sanitarias o la nueva EPS superar el duelo? Es la oportunidad para que pacientes y asociaciones médicas tomen el primer lugar y propongan soluciones. Todas las EPS están sufriendo por falta de recursos y el alto costo. La Academia Nacional de Medicina debe continuar con el liderazgo y llamar nuevamente. Los pacientes y sus gremios deben reunirse y promulgar soluciones concretas. La Asociación de Hospitales debe participar y estos actores reunidos hacen de nuevo una propuesta nacional que salga al sistema de salud. Son los primeros protagonistas. ¡Gracias!